Pues ya estamos desayunando, ya llegamos, y ya estamos disfrutando del frio que hace aquí, en la parte de donde estamos. No lo crean, no hace frio. No es cierto, está fresco. No hace frio, está fresco. Cuéntanos tu experiencia. Pues, ahorita me acabé de subir el pantalón y me lo dejaron roto. Es verdad, está roto. Mira. Uno, dos, tres. Sí, claro. Cuatro huecos. No, pues sí, está duro. Me dormí tantito y lo que pasa, ya ve. Secreto en piedra pochi va a ser. Y vaya secreto, que yo sé qué pasó. ¿Tu experiencia en esto? No, pues. Tengo frio, yo sigo teniendo frio. Como sudo bastante, tengo frio. Oye, ¿tu experiencia en piedra pochi? Ya tan mocos y aflojas ya, del frio, eh. Claro, claro, del frio. Nadie sabe dónde va otra cosa. ¿Qué va? Está chido. ¿Ya ves, Walfrey? Pinche Walfrey, ¿por qué no vienes? Te pones mami. Por pendejo. La neta. Pero no te preocupes, lo vas a ver en YouTube. Va a ser uno de los videos más vistos. Pinche Walfrey, güey. ¿Algo que le quieras decir a Walfrey? Pinche pendejo, ¿para qué no vienes? Te perdes de todo. ¿Algo que le quieras decir a Walfrey? Aclaro, yo fui a tu casa y te hablé dos veces. Y no saliste. Es más, vimos a tu papá. De hecho, vimos a tu papá.